Multicom Maule y su nuevo equipo Velociraptor, el Atraviesa Muros, presenta Linares Hoy. Centro de Cumplimiento Penitenciario redobla esfuerzos para controlar brote de COVID-19. Feria de Agricultores retoma sus funciones tras meses de cierre. Buenas noches y bienvenidos a esta revisión de noticias del día de hoy. Un martes cargado de informaciones y comenzamos con la primera que viene de la mano desde el área de la educación. Y es que el alcalde de nuestra comuna anunció que desde agosto los estudiantes de los cuartos medios de los liceos municipales podrán retornar a las salas siempre y cuando cumplan con algunos requisitos. Desde el lunes 2 de agosto los estudiantes de cuartos medios de los liceos municipales de Linares que se encuentren vacunados con sus dos dosis y además que voluntariamente tomen la decisión junto a sus padres y apoderados de retornar a las salas de clases podrán hacerlo. El llamado fue enfático respecto a esto por parte del edil de la comuna y además adelantó que habrá un seguro de salud especial contratado por la municipalidad para los funcionarios y funcionarias que deban cumplir con su trabajo. A contar del día lunes 2 de agosto, lunes 2 de agosto, solamente de manera voluntaria los alumnos de los cuartos medios de los cuatro liceos municipales de nuestra ciudad, reitero, solamente de manera voluntaria los alumnos de los cuatro liceos de nuestra ciudad, Valentín Letelier, Comercial, Instituto Politécnico y Liceo Diego Portales, solamente de manera voluntaria los alumnos de los cuartos medios, que son muy pocos, y que se hayan vacunado en primera y en segunda dosis podrán acceder. El Departamento de Salud Municipal ha participado activamente en el trabajo en terreno que ha llevado a la comuna a avanzar a fase 3 y ha redoblado sus esfuerzos para que siga avanzando en el plan paso a paso. Nosotros desde el Ministerio de Salud tenemos todas las normas del retorno seguro que ustedes las conocen y el cumplimiento de ellas ya está estipulado en cada uno de estos establecimientos de salud. Lo que queremos apoyar y desarrollar es que los estudiantes reciban las vacunas en las edades que les corresponden. El grupo de 15, 16 años, que son los estudiantes de cuartos medios, ¿no es cierto? Esto ya pasó, ya debían estar todos vacunados, pero como también escucharon, no es así, los jóvenes no se han vacunado y como no se han vacunado vamos a estimular la vacunación a través de estos cuatro puestos de vacunación, a contar del lunes, para que ellos acudan a recibir las dosis de vacuna que les van a permitir, ¿no es cierto?, tener esta movilidad mucho más segura. Con más de un año de clases interrumpidas, sin lugar a dudas, los más afectados son los estudiantes quienes han tenido que adaptarse a los nuevos sistemas de enseñanza que siguen presentando falencias, sobre todo en las especialidades técnico-profesionales. Bien lo sabe Patricio Araya Campos, director del Liceo Diego Portales, quien hizo un especial llamado a quienes cumplan con los requisitos para retornar a las salas que lo hagan de manera segura. Primero que tengan mucha confianza en que el colegio, los subdocentes, los asistentes de educación, todos estamos preocupados de que nos vaya bien y que no haya, es decir, que estén todos los medios que se necesitan para poder evitar cualquier infección o cualquier situación que pueda hacer y pueda agravar la situación de un colegio. Y por otro, que tengan la esperanza de que todo lo que vamos a realizar está en bien de todos los jóvenes que ahí están, nosotros, laborando y que van a ir a un trabajo donde van a saber hacer lo que han aprendido. Ya lo sabe entonces, si su hijo o hija es alumno regular de uno de estos establecimientos, deberá contar entonces con las dos vacunas ya puestas durante el periodo de tiempo que ha dado el Ministerio de Salud. Y además, el alcalde recalcó que queda a su criterio, como padre y apoderado, el enviar o no a sus hijos a clase solamente los cuartos medios de los liceos municipales. Esto está relacionado, obviamente, con el avance de todas las comunas dentro de las distintas fases del plan Paso a Paso. Una noticia positiva también que recibieron dos de las comunas del Maule que avanzaron a fase 4. A contar de hoy martes 20 de julio a las 5 de la mañana en Pedrado y Bichuquén entraron en fase 4 del plan Paso a Paso. Y con ello serán las primeras comunas en alcanzar esta etapa, según destacó el delegado presidencial regional Juan Eduardo Prieto durante el balance COVID. La autoridad, quien estuvo acompañado del director del Servicio de Salud del Maule, resaltó la disminución de casos nuevos que se han registrado. Hoy tenemos grandes novedades y, sobre todo, lo más importante y por primera vez ya tenemos comunas que avanzar a apertura, es decir, a fase 4 del plan Paso a Paso. Destacar también que la comuna de Chiquén y en Pedrado, a partir de mañana a las 5 de la mañana, avanzará a fase 4 como apertura. Lo mismo la comuna de Cauquenes que avanzó también en el plan Paso a preparación, es decir, a fase 3, también a partir de mañana a las 5 de la madura. El escenario, cómo quedará la región a partir de mañana martes, será una comuna en cuarentena, el 1%, en transición 11 comunas, el 24,5% de la población de Néstor del Maule, en prevarición 16 comunas, el 73,6% de la región del Maule, y en apertura, en fase 4, dos comunas, y llegan al 1% de la población. Prieto resaltó el proceso llevado a cabo en la región del Maule. El 82,8% de la población objetiva ya ha completado su proceso de inoculación, uno de los antecedentes que se ha considerado para que la región viera un retraso en el inicio del toque de queda. También queremos destacar e incentivar nuevamente el proceso de vacunación. Ha sido bastante bueno y positivo en las 30 comunas de la región del Maule, donde el día de hoy también tuvimos la buena noticia que llegaron más de 800.000 vacunas nuevamente en nuestro país, también en la Tlaxaniepa, es donde nuestra región del Maule también ha ido liderando el proceso de vacunación. Destacar que el 82,7% de la población objetiva de nuestra región del Maule ya está con esquema completo, es decir, con las dos dosis. El llamado, ante todo, es a mantener las medidas de autocuidado y no abusar de las libertades recuperadas en tiempo de pandemia, ya que aún se encuentran en estudio las formas de propagación y efectos para la salud de las nuevas cepas llegadas al país. Esto es el claro ejemplo y resultado del ordenamiento que ha habido con respecto a los procesos de vacunación y la disminución de casos activos dentro de la región. A seguir entonces cuidándonos para que retornemos a la libertad que ya habíamos perdido a causa de la pandemia. Primera pausa de la noche y ya volvemos con más informaciones. De regreso ya Matías Cruzat nos cuenta como los agricultores de nuestra comuna han regresado a la tradicional feria. Si es que se mantienen los precios, si es que han avanzado y si es que por sobre todo se mantienen los clientes o en alguna de las incógnitas, que Matías nos resuelve en la siguiente nota. Adultos mayores, jóvenes, matrimonios e incluso aforinos es parte del diverso público que día a día convergen en la Feria de los Agricultores de Linares. Con más de 20 años, este recinto alberga diversidad de comercio desde las clásicas frutas y verduras a productos de abarrotes y frutos secos. En los últimos días y en vista del avance de Linares a la fase 3 los comerciantes de esta feria son los más alegres. El primer fin de semana que tuvimos de fase 3 no fue tan bueno como anteriormente pero todos sabemos por qué fue porque la gente se dedicó a salir a tomar aire libre para la montaña, para la plaza y también como tocó un fin de semana de feriado largo pero tenemos la confianza que ayer y hoy ha aumentado un poco más la clientela. Por lo tanto hay que seguir aquí nomás al pie del cañón como decimos nosotros. Se supone que hay una mayor movilidad pero también está un poco temerosa la gente igual de venir mucho, mucha afluencia de público así que los fines de semana son los días más fuertes como los días peak de la semana. Y es que si bien la atención presencial es irreemplazable varios de estos emprendedores tuvieron que reinventar su negocio ofreciendo la modalidad de entrega a domicilio o también llamado delivery metodología que piensan mantener en vista que la pandemia aún no termina. Nosotros tenemos una página web que se llama www.delcampodugardelivery.cl Ahí la gente puede encontrar toda una variedad de productos de ofertas de la feria y hacer sus pedidos mediante la página o también por vía WhatsApp. Nos ha favorecido harto la página desde el 2018 es que nos han hecho pedidos de delivery desde Puerto Montt, Santiago, San Fernando, Punta Arena que son familiares, sus hijos están trabajando en ese sector y por esto de la pandemia envían sus pedidos para sus familiares, a sus abuelitos, a sus padres que están en confinamiento. Nosotros aquí tenemos todavía esa movilidad y ha resultado muy bien, gracias a Dios, como te digo yo y seguimos en ese sistema nosotros entregamos a domicilio solamente cobramos, trabajamos con la empresa de radiotaxi con cualquier empresa, no tenemos ninguna empresa preferencia así que le damos trabajo a ellos también y ellos cobran 2.000 pesos por el envío y nosotros ellos, la gente paga haciendo transferencias. Pero además de la crisis sanitaria los comerciantes de productos agrícolas deben enfrentar la misma situación que se repite todos los inviernos, es decir el incremento de los precios de determinados productos debido a las condiciones climáticas que afectan a los cultivos ¿cuáles son los que actualmente presentan alzas? Al alza, el pimentón, pimentón, palta, el tomate el tomate, que ya no hay tomate de la zona, hay tomate nortino entonces está demasiado caro lo que sí va a jugar son los limones, los cítricos, la naranja todos esos productos que son de la temporada sí, han aumentado bastante su valor pero también debido al tiempo todos los años pasa lo mismo en esta época sabemos que la lechuga se dispara, el cilantro se dispara pero hay que tener unas cosas suben y otras cosas bajan por lo tanto hay que tener un poco de confianza y de a poco ya esto se va estabilizando ya en agosto, octubre, noviembre ya está todo estabilizado situación que también afecta el bolsillo de los clientes quienes conscientes de la situación continúan fieles a sus proveedores de alimentos agrícolas según dicen algunos el ánimo con el que les reciben es contagioso las ferias las mantienen muy bonitas, muy limpias que eso da gusto a venir y la atención de lo que veo hoy día en lo que han entrevistado todo el mundo alegre eso contagia, es bonito ¿cada cuánto tiempo vienen a hacer sus compras acá a las ferias? una vez a la semana una vez a la semana así que la verdura fresquita mira nosotros venimos de Colbún a buscar aquí la buena verdura y la economía viene continuamente a hacer sus compras acá una vez por semana, todos los días yo aquí a la feria vengo dos veces a la semana y siempre compro al mismo lugar por la calidad que me brinda aquí José y la calidad de producto que es todo fresco y buena calidad de precio público y comercio diverso para todos los gustos y con variedad de precios todo aquello converge en la feria de los agricultores que en estos tiempos de crisis sanitaria se mantiene fuerte para seguir abasteciendo los hogares de los linarenses bueno, estas son señales alentadoras de que la economía poco a poco se va recuperando no solo en nuestra comuna, la región y el resto del país cambiando de tema el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Linares ha dictado medidas extraordinarias para poder controlar el brote de COVID mismo que nosotros les contamos hace algunos días atrás cuáles son estas medidas y cómo lo ha tenido que hacer está todo contenido en el siguiente informe una treintena de reos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Linares se vieron afectados por el brote de COVID-19 así lo informó la semana pasada Gendarmería de Chile hoy actualizaron la información respecto a las medidas de control implementadas al interior del recinto con el fin de evitar la propagación hacia el resto de la comunidad interna Desde el miércoles 14 de julio la Serenia de Salud de la Revolución del Maule decretó cuarentena total en el Centro de Cumplimiento de nuestra ciudad por 22 días en primera instancia desde entonces se mantiene sin recibir nueve ingresos desde tribunales hasta el día de hoy se reportan 224 internos contagiados de COVID positivos de un total de 385 en cuanto a los funcionarios van 13 contagiados que les llenaron a su vez 7 contactos de estrellas laborales los que se encuentran realizando sus respectivas cuarentenas en residencias sanitarias La falta de espacio y hacinamiento al que se ven enfrentados muchas veces los internos ha jugado en contra facilitando la propagación de la enfermedad al interior del penal el cual ha visto reforzada su dotación con funcionarios de otros puntos de la región Se está reforzando la unidad penal de Linares con personal de otros penales y unidades especiales de la región para poder así cubrir puestos de servicio en relación al estado de salud de los internos contagiados todos con sintomatología diversa y sin mayores complicaciones no hay hospitalizados respecto a las medidas se están realizando las habituales de aislamiento control de la cuarentena salida de sesiones diarias comida de pase accesible controles de salud para los internos contagiados uso de mascarilla y elementos especiales para el personal entre otras medidas de protección sanitaria la toma diaria de test de antígenos es otra de las medidas implementadas dentro del penal así los resultados que son más rápidos que el conocido PCR e igualmente certeros permiten mantener actualizadas las cifras y evitar más casos por otra parte el personal de la Seremia de Salud de Maule está tomando todos los días test rápido de antígeno a todos los funcionarios para ir pesquisando nuevos casos y aislando las visitas presenciales de la unidad penal se mantienen suspendidas pero a través de los equipos psicosociales de la institución se ha mantenido una comunicación permanente con las familias de los internos contagiados de igual forma se mantiene funcionando el servicio de encomienda para la población penal a comienzos de este mes el penal Talca vivió una situación similar pero en esa oportunidad la cantidad inicial de contagiados superaba los 100 segunda pausa de la noche y ya regresamos con más informaciones no se mueva de nuestra sintonía tal como es acostumbrado a esta hora de la noche hacemos la revisión general de lo sucedido en el resto del país a través de la siguiente síntesis informativa Belolio y eventual candidatura presidencial de la titular del Senado sería complejo hacer las dos cosas en simultáneo si bien el ministro del CGGOF recalcó que era decisión de la senadora Jasna Proboste afirmó que por tiempo la competencia a la moneda puede ser incompatible con las labores de la presidencia del Senado luego de que Jasna Proboste la democracia cristiana informó ayer que el próximo viernes hará un anuncio respecto a su eventual candidatura presidencial el ministro vocero de gobierno Jaime Belolio consideró que podría ser complejo hacer las dos labores en simultáneo debido a la cantidad de tiempo que ambas cosas requieren después de las primarias ¿qué se puede inferir del electorado en un año cargado de decisiones? el plebiscito las elecciones convencionales las municipales la segunda vuelta de gobernador regional y la primera votación presidencial ocurrieron en un corto periodo y atrajeron a volúmenes de ciudadanos diferentes ¿qué es lo que puede motivar a una persona a votar? es difícil para cualquiera e incluso para los políticos entender exactamente hacia dónde va la micro se ve por ejemplo en las encuestas de opinión pública antes no eran tan malas o al menos marcaban tendencia pero hoy día son tan simples como que no entregan información correcta comentó el doctor en ciencias políticas Kenneth Banker participación laboral OIT prevé que sólo el empleo masculino recupere niveles de prepandemia este año según el último informe presentado por la Organización Internacional del Trabajo menos de la mitad de las mujeres en edad de trabajar tendrán un empleo este 2021 las mujeres se han visto más afectadas que los hombres por la pérdida de empleos en todo el mundo desde que comenzó la pandemia del COVID-19 y es posible que sólo los hombres recuperen este año los niveles que registraban antes del 2019 según el informe presentado por la Organización Internacional del Trabajo OIT dos funcionarios de Carabinero darán protección especial a Elisa Aloncón la Fiscalía investiga la denuncia de amenaza contra la presidenta de la Convención Constitucional tras denunciar públicamente amenazas y hostigamientos en su contra la presidenta de la Convención Constitucional Elisa Aloncón ya cuenta con protección especial llama la atención las amenazas de muerte en contra de Elisa Aloncón ya que lleva tan poco tiempo ejerciendo su cargo como presidenta de la Comisión Constituyente bueno Carabineros de Chile entonces actuó rápidamente y dispusieron de personal especializado para poder proteger su seguridad de esta manera llegamos al final de nuestras informaciones recuerde que a continuación tenemos el pronóstico del tiempo preparado por Jorge Gatica nuestras redes sociales también están disponibles para que usted pueda seguirnos y así mantenerse al tanto minuto a minuto de lo que va ocurriendo en Linares y sus alrededores por último nuestro número de teléfono de contacto para que pueda hacer las denuncias correspondientes nos despedimos hasta mañana que descanse de teléfono de teléfono de teléfono de teléfono de teléfono de teléfono